Bueno, entre los últimos acontecimientos que han acaecido hace instantes con la salida del decreto 418 del día de hoy, donde el gobierno nacional prácticamente nos dice a los gobernadores y alcaldes que ellos asumen el orden público en el país, en la nación, y que nosotros como gobernadores debemos acogernos a las medidas pasando por encima de los decretos que en el caso nuestro como departamento hemos sacado. Nosotros tomamos medidas prevaleciendo la integridad física, prevaleciendo la vida de los colimenses y en ello nos sostenemos. Vamos a enviar los decretos a presidencia, que son básicamente el toque de queda de 7 de la noche a 6 de la mañana, toque de queda permanente para adultos mayores de 60 años y menores de 18 años, para que sea el gobierno nacional quien derogue o modifique y nosotros como gobierno departamental pues haremos caso a lo que ellos digan, asumiendo eso sí, el gobierno nacional, la responsabilidad del orden público en el Tolima y la responsabilidad de la salubridad pública en el Tolima y a su vez la responsabilidad de las víctimas que puedan suceder en el departamento del Tolima por el COVID-19. Yo creo que nosotros estamos con el sentimiento del pueblo tolimense y las medidas que hemos tomado como gobierno departamental la noche anterior el pueblo tolimense lo asumió con total respaldo, dejando prácticamente de las 8 de la noche todas las poblaciones vacías y estando en recogimiento en sus casas. De verdad que muchos de los gobernadores no entendemos hoy ese cambio de posición del gobierno nacional, al cual respetamos pero no compartimos en este momento esa posición del 4 de 18 y será el gobierno nacional quien asuma la autoridad en orden público, salubridad pública en el Tolima y en todo el territorio y en el caso del Tolima será la responsabilidad del gobierno nacional. Que Dios nos guíe, nos ampare en tomar las mejores decisiones y siempre estaré con la base y con el pueblo tolimense.